Estamos de acuerdo con la forma de trabajar del director. Obviamente son circunstancias muy desagradables las que pasaron las últimas semanas aquí en la ciudad y le pedimos simplemente al director una explicación sobre lo sucedido, pero sobre todo en el caso muy personal, que vea la forma de cómo transmitirle a la gente o cómo informarle a la ciudadanía qué problemas se están solucionando y cómo. ¿Por qué? Porque la psicosis que se vivió esos días fue algo muy fuerte para la ciudad. Como ciudadanos todos sufrimos esa desagradable noche, esa desagradable semana y sobre todo las noticias tan tristes que vivimos como ayuntamiento con la pérdida del subdirector de seguridad pública. Él menciona acerca de los trabajos y los operativos en conjunto. ¿Realmente están dando resultado la gente? ¿La percepción de la gente es que se están actuando como deben por parte de ustedes como autoridades? ¿Qué le ha dicho la gente hasta que me diga? El problema es que los números te marcan una cosa. Así te marcan una baja en los índices delictivos. El problema es que la psicosis o lo que sentimos como ciudadanos, la forma de la inseguridad que vivimos, no la hemos podido bajar.